Hola, ¿qué tal? Bola de gorrones, la becazuelas, come cuando hay amigos de La Paz, Gran Morelos, Chihuahua, soy su amigo el Golden Boy y que creen culeros que ya se viene la celebración de las fiestas patronales, no mames, van a estar de poca madre, va a haber hasta muertos, Ministerio Público y la chingada les van a dar de tragar, va a haber un chingo de chupeto, Nayán de Loxo, Cosaco con chile piquín, Cosaco con agua mineral y cloralex y todas esas mamadas y pues ya saben, cabrón, para que se pongan bien pendejos todos, va a ser una mega peda apocalíptica de proporciones bíblicas, retroanal, astral y digital, va a ser este sábado 18 de mayo con su tradicional callejoneada, entonces no vayan a andar de pinches mamones ahí que pues nomás en haciendo, no cabrones, participen o los voy a sacar de chingadados de la pinche procesión de cabrón, se va a poner de poca madre, va a haber ambiente familiar, pueblerino, no mames cabrón, invitación a la gente de Texas, Denver, Sarebo, Nonuava y regiones vecinas a La Paz, Gran Morelos, eh, entonces pues ya saben cabrones, no mames, el que va y se ponga Jaime de Malacopa, los saco a putazos, eh, cabrones de las fiestas patronales, dos, el que anda con su cara de pendejo, le voy a meter sus legítimos chochitos desapendejadores del profesor Adame, para que se les quite la cara de idiotas, eh, cabrones y les dé chorrillo, y tres culeros, los que no vayan, pues van y chingan a su reputísima y culera madre, bueno, pues amigos de Gran Morelos, Chihuahua, eh, de La Paz, Gran Morelos, Chihuahua, pues felicidades y que se la pasen a toda madre, eh, y el que se ponga pendejo, pues ya saben, lo va a sacar a putazos, cabrón.